¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blessur, continuamos el torneo, el maestro de los tipos con el tercer combate de los cuartos de final. Ya conocemos dos semifinalistas de los cuatro posibles y hoy conoceremos al tercero porque se la van a jugar entre Albert con su monotype tipo eléctrico formado por Tapu Koko, Bicabold, Rottenwash, Magnethon, Electivite y Zapdos contra Dani. Diréis, ¿Quién es Dani? Foxtrot, ¿De acuerdo? Foxtrot. Lo que pasa es que tuvo un problema con su VS y pasó todo su equipo a otra consola para poder jugar y le dije, no hay problema, se ve cuando tengas el mismo equipo y lo tiene, no hay ningún problema, ¿De acuerdo? Así que Foxtrot, aunque ponga Dani, con su monotype veneno formado por Mega Venusaur, Toxapex, El Salasel, Gengar, Drapion y Haunter. Tiene a Haunter y Gengar, me flipa mucho, ¿De acuerdo? Este monotype veneno, chicos, solamente puede pasar uno a la semifinal. Y por cierto, chicos, muchísimas gracias por tantísimo apoyo al torneo, como os estoy comentando, ya queda bien poco y viendo el apoyo que le habéis dado, me habéis dado muchas ganas también aquí de hacer más torneos y con más participantes y ya sé de que va a ir el siguiente torneo. Pero bueno, no me río más, ¿Quién pasará? ¿Albert o Dani? Foxtrot. ¡Vamos allá! ¡Chicos! Empieza el tercer combate de los cuartos de final, así que cómanse las uñas si quieren, ¿Por qué? Albert contra Foxtrot y el primer Pokémon que va a salir por parte de Albert con su monotype tipo eléctrico va a ser Tapu Koko. Y por la parte de Foxtrot, aunque ponga Dani, repito, Megasauro, Mega Venusaur, planta el campo eléctrico. Tapu Koko solamente puede ganar uno Tapu Hostias de mote cariñoso, ¿De acuerdo? Retira a su Pokémon y saca a Magnezón para aguantar seguramente o esquivar el posible Bombalodo que le va a venir de este Megasaur que está evolucionando. No ha tardado nada. Foxtrot es mandar a evolucionar a su Pokémon Mega. Megasaur contra Magnezón. Primer turno, Bombalodo no afecta a Magnezón, bien visto, por parte de Albert. Venusaur le mete las ganadoras, se queda con su Pokémon. Veremos que tiene guardado este Magnezón, quizá un poder oculto, fuego, no. Le ataca con Rayo aprovechando el campo eléctrico de su compañero, aunque sea poco eficaz. Lo puede paralizar, lo paraliza a la primera con un 10%. Uf, esto le puede perjudicar mucho a Mega Venusaur porque necesita varios turnos en plan de entrenadoras, síntesis, golpea. También puede tener acceso Venusaur al terremoto y hacer mucho daño que muchos Mega Venusaur lo tienen. Siguiente rayo potente contra Mega Venusaur síntesis. Se cura y dice, bueno, yo me puedo curar e ir desgastando todo lo posible a ese pedazo de Magnezón. Así que prácticamente se queda entero de vida porque encima las drenadoras le ayudan un poquito más a recuperar la vida al Pokémon Mega de Foxtrot en estos cuartos de final. Sí, chicos, el combate ya está a juego, en ruedo, ¿de acuerdo? Rayo, otra vez de Magnezón no le llega a la mitad DPS, pero ahora giga de nado. Lo quiere desgastar todo lo posible, gran duelo aquí entre Magnezón y Venusaur. Magnezón recupera algo de PS y de nuevo las drenadoras le curan a Albert, cuidadito que el pulso te lo está ganando fácilmente. Mega Venusaur y dentro de poco se irá al campo y menos potente van a ser los rayos. Decide Albert retirarlo, se da cuenta y sacar a Zapdos. ¿Por qué? Ya no están las drenadoras, el giga de nado es poco eficaz y puede fastidiarle bastante a Mega Venusaur. Y sabe que un bomba lodo no le iba a venir. Utiliza síntesis, ¿por qué? Porque imaginad que le mete un rayo crítico, ¿de acuerdo? No le da tiempo a curarse del siguiente rayo, así que prefiere curarse. A tope onda ignia, pero está el sebo. Zapdos le pega con fuego, pero el sebo de Mega Venusaur le hace cosquillas. Y Mega Venusaur mete drenadoras. Lo que está utilizando Foxtrot nada más empezar en estos cuartos de final es desgastar a los Pokémon, poco a poco, de señor Albert. Y son Pokémon que pegan muy fuerte, bastante rápidos, pero la verdad es que por aguantes a Bozados y a alguno que otro más, no aguantan mucho, ¿de acuerdo? Onda ignia sigue pegando Zapdos a Mega Venusaur que le hace cosquillas, ¿de acuerdo? Pero cosquillas se paraliza, vale, no le puede golpear, pero prácticamente el daño que le ha hecho el Onda ignia, Mega Venusaur de Foxtrot, lo recupera con las drenadoras. Así que Zapdos le está subiendo otra vez de fuente de energía, de fuente de EPS a Mega Venusaur y Albert está desgastando bastante a sus Pokémon. Vuelve a cambiar y lo va a intentar con Machin Mima, el mote de Magnezone, ¿de acuerdo? Está tocado, no está en las drenadoras, Bomba Lodo no afecta bien aquí la Splendix, desaparece el campo. Así que los rayos de Magnezone más débil, pero creo yo que le va a atacar con Foco Resplandor. Quizá busca bajarle, este golpe le ha hecho bastante más daño, ¿de acuerdo? Bomba Lodo no afecta, ahora sí que lo ha hecho bien Albert. No ataca con Rayo, sino con Foco Resplandor, sabe que puede perder a su Megasaur, lo ha pillado aquí bastante bien. Y retira y va a sacar a Toxapex, ¿de acuerdo? Puede ser el Magnezone, no el Spex ni el Scarf, puede ser que tenga el chaleco a salto, el Foco Resplandor lo aguanta bastante bien. Toxapex no está al campo de Coco, recupera PS con Lodo Negro, Toxapex, así que cuidadito con el Rayo de Magnezone que le puede caer un Rayo. Pero no, parece ser que está atrapado en el Foco Resplandor, retira a su Magnezone y saca otra vez a Coco para plantar ese campo que tanto le gustan a los Pokémon eléctricos siempre y cuando toquen el suelo, ¿de acuerdo? Escaldar de Toxapex tampoco es muy potente, pero le puede quemar a Tapu Koko y no le quema. ¡Uy! No estaría de más porque ya que le ha aparezado a Megablusor una quemadura sería un poco más justo, pero no saltó aún el Escaldar, así... o la quemadura, perdonad. Retira a Tapu Koko, saca a Electivire, quiere atacarle creo yo por la parte física a Toxapex, vuelve a hacer escaldar, lo puede quemar, puede quemar a Electivire, lo recibe el Escaldar y atentos, no salta la quemadura y Toxapex vuelve a recuperar PS. Gracias al Lodo Negro, Toxapex es un excelentísimo Pokémon defensivo, aparte que tiene el Bunker, no es por eso, es que cuando está muy tocado, se retira y con el Regeneración recupera PS. Le ataca por la parte del tipo Tierra con Terremoto a Toxapex, lo protege, lo ve venir con el Bunker, recupera PS. Con Lodo Negro y menudo combatazo de cuartos de final, retira a Toxapex, se lo guarda, ¿vale? Y sale Haunter, ¿por qué? Porque el Terremoto no le afecta, pero, pero chicos, viene el Z-Move de tipo eléctrico de Electivire, ya que no estaba al Bunker, sabía que Pokémon que saliese se lo iba a comer, ¿de acuerdo? Está el Campo de Coco Gigavoltio Destructor de Electivire, golpetazo a Haunter. Y mira que aguanta bastante bien con el Mineral Evolutivo, ya veremos si aguanta este pedazo de golpe, yo creo que no, ¿de acuerdo? Golpetazo a Haunter, lo desintegra Electivire, ¿de acuerdo? Y el primer Pokémon por parte de Foxtrot, cae debilitado gracias a ese pedazo de golpe de Electivire. Sale Megasaur, tocado, Terremoto, Neutro contra este Pokémon, ¿de acuerdo? Ya veremos si es la... no, no, lo aguanta Megasaur, lo aguanta, síntesis o giga de nado, síntesis. Síntesis, recupera vida delante de Electivire, Foxtrot tiene que tener mucho cuidado con Albert y sus Pokémon muy potentes eléctricos, chicos. Mucho cuidado con Albert, ¿de acuerdo? Terremoto otra vez, sigue presionando a Megasaur con golpes tipo tierra, así que Terremoto, mitad de PS puede paralizarse, ¿de acuerdo? No se paraliza y ahí viene la cocina de Megavenusaur, drenadoras y va a desgastar poco a poco más aún los Pokémon de Albert. Aunque Albert lleve ya el 1-0, tiene varios Pokémon tocados, Magnezón tocado, Electivire tocado y Megasaur está haciendo una función muy buena de debilitar Pokémon poco a poco. Claro, al final puede sacarle la escoba, el señor Foxtrot y Barrer, pero ya veremos si le deja. Sale Magnezón porque se paraliza perfectamente Megasaur este turno, le viene muy bien porque ahora el Foco Resplandor puede presionar, puede presionar mucho a Venusaur. Lo retira y sale Toxapex, pero ¿y si ha hecho rayo? Y pilla el cambio, cuidadito, no, no lo hizo. Foco Resplandor de Magnezón contra Toxapex, lo aguanta bastante bien, así que Toxapex está aquí tranquilo. Foxtrot con su Pokémon defensivo sabe que tiene que retirar a Magnezón porque se ha quedado atrapado en el Foco Resplandor. Desaparece el campo de Tapu Koko, madre mía. Retira Magnezón, lo sabe, lo sabe, quizás Foxtrot lo ha visto venir y pueda hacer lo que le dé la gana. Saca Lava, Dora, de acuerdo, de Mote, Escaldar contra Rottenwass, bueno, es un golpe que no le va a hacer nada prácticamente de daño, pero le puede quemar, como siempre. No salta la quemadura, hoy no tiene mucha suerte Foxtrot con los Escaldar que haya colado a uno que otro, pero no salta la quemadura, de acuerdo. Recuperan PS los dos, uno con restos y otro con Lodo Negro, chicos, y el combate sigue en pie. De los cuartos de final, ninguno de los dos quiere dar el combate al rival, los dos quieren ser semifinalistas en este torneo del canal. Recupera PS con restos, esquiva Bola Sombra, Toxapex lo hace al Bunker y le ve venir y le tantea a Rotom. Rotom entero y prácticamente Toxapex también ha hecho Bola Sombra. Veremos qué va a hacer Foxtrot para esquivar dicho golpe. Retira a Toxapex, se lo guarda y saca a Drapion porque es un Pokémon siniestro y al fantasma le afecta bien poquito. Lavadora, Bola Sombra, le golpea a Drapion, le va a hacer cosquillas. Bola Sombra la aguanta bastante bien, aunque sea muy eficaz. No le baja la defensa especial y menos mal, y Drapion utiliza sustituto. Quizás se ha visto venir un fuego fatuo de Rotomwassa. Ahí está, falla. Y tiene a Drapion detrás de esa maceta, de acuerdo. Tajo, un brillo, le golpea, puede saltarle crítico. Contra Rotomwass, más de la mitad DPS, crítico. Volte o cambio, prefiere golpear, romper o intentar romper esa maceta. Ganar un momentum y volver, menos mal que se rompe. Y no verá la Pokéball y salvará a su Pokémon. Sigo diciendo lo mismo. Albert va ganando la partida, pero tiene muchos Pokémon tocados, de acuerdo. Otros, por ejemplo, como Vikavolt, aún no han sido ni golpeados. Viral Spark sale. Tajo, un brillo, Drapion sigue presionando. Foxtrot con su Pokémon lo aguanta muy bien. Y el Zumbido, algo le va a picar, de acuerdo. Zumbido, Drap. Foxtrot pierda su segundo Pokémon. Aún no quiere sacar la escoba, aún no quiere sacar la escoba. Sale Megasaur, que puede aguantar. Ya veremos el Zumbido de ese pedazo de Vikavolt. Hace mucho daño. Zumbido está a mitad de vida. Megasaur lo logra aguantar. Puede venir un Bombarado o un Sintesis. Le baja la defensa. Y se paraliza. ¡Oh, my God! ¡Oh! Meganossaur va a caer, pero no quiere aún perderlo. Lo va a retirar y saca a Gengar. El Zumbido lo puede aguantar. Es un Pokémon veneno, de acuerdo. Zumbido, veremos Gengar. Veremos el Zumbido de este Pokémon. Zumbido no le hace prácticamente nada. Lo aguanta muy bien. Ahora puede contraatacar con Gengar. Retira a Vikavolt. Albert está diciendo que Megasaur se ha paralizado justo, quizá, en el Sintesis. Cuando lo que quiera de Bomba Lodo. Ya veremos. Sale Zapdos contra Gengar. Bola Sombra. Le presiona bastante bien con Bola Sombra a Gengar ahora. De acuerdo, Bola Sombra a Zapdos. Puede bajar la defensa especial. No lo hace. Gengar seguirá presionando Tóxico. Gengar Tóxico contra Zapdos. Se lo sacó de la manga aquí el Tóxico. Así que gravemente venenado Zapdos. Una muralla por parte de ese Albert que mete respiro. Es su muralla por la parte especial. Parece ser Irrotonwash lo será por la parte física. Recupera a Pesce con Restos. Con Respiro, perdón. No está mal. Pero el Veneno poco a poco irá avanzando. Y con Gengar puede seguir presionando. Pero prefiere guardarse a su Pokémon. Que es de los Pokémon ya que le queda fuerte. Y sacará Toxapex. Aunque se coma un rayo puede hacer que avance el Tóxico. ¿Por qué? Porque tiene el Bunker. Tiene el Lodo Negro. Tiene la Regeneración. Menudo golpetazo de rayo de Zapdos. Uff. Puede venir un Bunker. ¿Vale? Quizá ahora hace Bunker para que avance el Tóxico un poco más en Zapdos. Y esto Albert lo puede ver venir y hacer algo al respecto. ¿De acuerdo? Bunker. Veremos qué ha hecho Albert. Primero Bunker de Toxapex. No puede golpearle con rayos a Zapdos. Respiro. Bien visto. Recupera a Pesce. Ahora presiona a Toxapex para que sea retirado. Porque el siguiente rayo puede debilitarle. ¿De acuerdo? Foxtrot aquí te vio venir el Bunker. Recupera a Pesce con Lodo Negro. Foxtrot tiene un grave aprieto aquí. Veremos qué Pokémon saca delante de ese Zapdos con los rayos. ¿De acuerdo? Porque le ha hecho mucho daño a Toxapex. ¿De acuerdo? Todo retira a Foxtrot a Toxapex. Se lo guarda y saca a Venusaur. Pero está muy tocado. Muy tocado Megasaur. Rayo. Poco eficaz. Pero rayo de Zapdos. Megasaur logra aguantarlo. Aunque en el siguiente rayo creo yo que Megasaur va a caer debilitado. Del Tóxico sigue avanzando y muy fuerte. Onda Ignea. Está el Sebo. Pero le da lo mismo. A este Zapdos tumba al Pokémon Mega de Foxtrot. Con un golpe crítico. Creo yo que aún así cae igual. Y ahora sí. Albert empieza a rozar la semifinal. Pero Foxtrot aún no ha dado su brazo a torcer. Sale Gengar. Y ahora Zapdos no te puedes curar. Porque en el siguiente Bola Sombra vas a caer debilitado. Gengar Bola Sombra contra Zapdos que no aguanta más. Y tumba al primer Pokémon creo yo de Albert. Pero está aún Tapu Koko. Sale. Planta al campo. Electrogenesis haciendo que ataques eléctricos sean más potentes. De acuerdo. Ahora Gengar no es más rápido que Tapu Koko. Tapu Koko voltio cruel. Le pega por la parte física. Lo implosiona Gengar. El recoil va a ser bastante grande contra Tapu Koko. Pero aún así le ha salido bastante beneficiado el golpe. Le quedan muy pocas opciones. Pero Salazel es una de ellas. Contra el equipo de Albert. Salazel. Globo Helio no puede dar sus terremotos por ahora. Y atentos porque Tapu Koko es retirado. Se lo guarda. Y sale Rotom Was. Para aguantar el Llamarada o el Bombalo 2. Sorpresa hacía. Salazel lo quería retroceder en este turno. Recupera vida con restos del Sorpresa. Y Rotom Was sí que le puede hacer mucho a Salazel. Aunque hay que reconocer que Salazel está... Bueno, Rotom Was está bastante tocado. ¿De acuerdo? Retira a su Pokémon. Pero aún le queda a Toxapex. Que ha sido recuperado. Gracias a la regeneración. Y el Hidrobomba es realmente bastante flojo contra este Pokémon. Así que lo aguanta el pedazo de chorro de agua. De Rotom Was. Recupera otra vez vida. Con restos que poco a poco se va recuperando. De ese mazazo del Tajumbrío de Drapion. Y los dos otra vez cara a cara recuperando vida por cada lado. Restos y Lodo Negro. Volte a cambio. Está al campo. Pero no toca, no toca al campo. Eh... Rotom Was, así le quita bastante vida. Vuelve, vuelve. Vuelve a la Poké Ball. Y sale Beetle Spark. Otra vez. Vicka Ball. Vicka Ball contra Toxapex. Recuperación. Bueno, pero Vicka Ball si es Spex. Porque quizás sea Scarf ese Magnezón. Si es Spex. El rayo que le puede soltar ahora a Toxapex va a ser bestial. ¿De acuerdo? Cuidadito con el rayo. Aunque tampoco toca al campo. Bunker. Se protege. Se protege. El señor Toxapex. Rayo. Atacaba así o sí con un golpe demasiado oponente contra Toxapex. Recupera más vida. Y Pokémon que salga puede acabar con él del rayo. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con ese Vicka Ball. Bunker otra vez se la juega. El doble Bunker no le sale rayo. De Vicka Ball puede acabar con Toxapex. Y no. Se queda nada. Yo me lo hubiese jugado con Toxapex a meter un escaldar por lo menos. Y tendría que gastar algo más a Vicka Ball. Bunker. Se protege. No quiere perder los cuartos de final Foxtrot, chicos. Rayo. No puede darle por el Bunker. Pero el siguiente sí que le va a dar. Creo yo que quiere que pase el campo. El campo eléctrico. ¿De acuerdo? Aunque Vicka Ball no está haciendo... Bueno, ya veremos. Bunker otra vez. Digo, no puede ser. Se la juega está haciendo a Bunker. ¿Por qué no hace un escaldar, chicos? Aunque sea más lento. Que Vicka Ball también es muy lento. Quizá un escaldar algo le hubiese sacado... Una quemadura, desgaste. No sé. No sé, chicos. Salazel solamente contra Vicka Ball del señor Albert. Albert con su Vicka Ball contra el último Pokémon de Foxtrot. Flota con un globo helio. No le pueden dar los ataques de tipo tierra. Llamarada. Lo esquiva Vicka Ball. Lo esquiva Vicka Ball. Y del rayo lo va a implosionar. Rayo contra Salazel encima. Crítico. Y Vicka Ball le da el pase a la semifinal al señor Albert. Gran combate. Muy buen combate. Muy reñido. Y ninguno quería darle combate a su rival. Ninguno ha jugado muy bien hasta el final. De acuerdo. Pero Albert ha sabido dominar muy bien. Y controlar muy bien a los Pokémon de Foxtrot. Porque Megasaur ha costado bastante tumbarlo. Y eso que al principio se ha dejado dominar. Por esas drenadoras. Giganado. Sintesis. Ha dicho. Uy, 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 uy. No puedo dejar que Megasaur me la lie. Porque me la podía liar mucho. Y ha cambiado rápidamente. He intentado apresionarle con otro tipo de Pokémon. Los primeros datos para esquivar a la drenadora. Si es posible. Giganado. Porque sabía que no iba a hacerle bomba lodo. Y luego chicos. También me quedo con Gengar. Presionó bastante al equipo de Albert. Pero Albert se lo sube a sacar de encima. Con su Tapu Coco. Chicos. Ha sido un combate espectacular. Espero que os haya gustado. Una barbaridad. Y Albert. Es el tercer semifinalista. Solamente queda. Un combate más de los cuartos de final. Y en cuanto lo tenga. Lo veremos en el canal. Y os pondré los emparejamientos de la semifinal. Oh my god. Que cerca está. Que cerca está ya la final. Por así decirlo. Y recordad el premio del torneo. Que es ser un nuevo miembro del alto mando. Así que chicos. Como siempre. Con vuestros likes y comentarios. Me ayudáis una barbaridad. Y recordad. Suscribiros al canal. Si no lo estáis. Que también me ayudáis un montón. Besazos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.